Ha llegado el momento que usted se informe con ITV Noticias, póngase cómodo, le traemos 30 minutos cargados de mucha información ocurrida en las últimas horas. ITV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad. Fórmula presidencial del FMLN se inscribe ante el Tribunal Supremo Electoral. 10 de octubre se conmemoran las víctimas que perdieron su vida en el terremoto del año 1986. Fiscal General pide a la Policía Nacional Civil un informe sobre los documentos que estaban siendo quemados. Esto y más no se lo pierda en ITV Noticias. Iniciamos con nuestro espacio informativo. Ese día se conmemoran 32 años de aquel fatal terremoto del 10 de octubre de 1986, el cual sorprendió a los capitalinos. Un sismo de 7.5 grados, uno de los más destructivos de la historia, causando daños considerables a la infraestructura de la ciudad, siendo el foco de la tragedia el edificio Rubén Darío. El centro de San Salvador y los barrios San Jacinto, Santa Anita, Candelaria, La Vega, Modelo y el municipio San Marcos, fueron parte de las zonas más afectadas en el terremoto ocurrido el 10 de octubre de 1986, el cual dejó 1.500 personas fallecidas y 200.000 damnificados. Se tenía previsto que las clases se retomaran el 11 de octubre. Debido a las lluvias, el Ministerio de Educación nuevamente las suspendió por 48 horas más. Quiere decir que los estudiantes del sector público y privado se presentarán hasta el próximo 15 de octubre. Se prevé que la situación de ese temporal termine en el transcurso de ese miércoles y se retorne a las condiciones normales de la época. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con el pronóstico, los remanentes de humedad desplazados por el huracán Michael aún alcanzan el país. Debido a esta situación continúan suspendidas las clases y se retornarán de manera normal el próximo lunes 15 de octubre. Nosotros desde el ramo de educación nos ponemos a pensar ahora un niño escolar de 6, 7, 9, 10 años que no tiene un vehículo porque lo vaya a dejar el padre a la escuela o al colegio o no tiene la posibilidad de pagar un transporte escolar. A partir de todas estas valoraciones y no estar lamentando la muerte de un escolar, de un niño que gracias a Dios no lo hemos tenido, los tres titulares del ramo de educación pedimos el aval a la Comisión Nacional de Protección Civil de ampliar la suspensión 48 horas más. Para que nosotros en estas 48 horas más podamos tener ya niveles de disminución no solo de las lluvias, sino también de las crecidas, de los ríos y las quebradas que los niños y los jóvenes más vulnerables tienen que atravesar. Mientras tanto, el reinicio de las clases de las instituciones de educación superior queda a consideración de las respectivas autoridades académicas. Asimismo, el Ministerio de Educación informó que la aplicación de la PAE se mantiene para los días miércoles 17 y jueves 18 de octubre. Esta cartera de Estado estará monitoreando e informando a la comunidad educativa sobre la evolución de la situación lluviosa y de las condiciones que esto conlleva para el sistema educativo, en constante coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil. Según los últimos datos proporcionados por las autoridades de protección civil, lamentablemente ya se reportan 5 personas fallecidas, un desaparecido, 15 personas lesionadas, 1,385 se encuentran en albergues, 84 árboles caídos, 140 derrumbes, entre otras emergencias por las lluvias en nuestro país. Ante esto, las autoridades recomiendan tomar las indicaciones correspondientes. Informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. Las lluvias en el Departamento de la Unión dejó a una familia sin su casa, lo que por muchos años habían hecho con mucho sacrificio, ellos relatan que el fin de semana, por milagros, se salvaron. Describir ese triste momento. De saber que un día tienes un techo que te resguarde de los rayos del sol y las fuertes lluvias, y un par de horas tu vivienda se reduce a escombros. Es un trago muy amargo. Niña Romilia cuenta como su pequeña casita, elaborada de láminas y de carpetas la noche del día domingo, debido a las fuertes lluvias, se vino abajo. Pues sí, que entrando venía yo de trabajar, de andarme rebuscando yo en la playa, y a los 10 minutos de haber entrado, que venía a las 11 de la noche, yo venía entrando y entonces le dije a mis niños, voy a hacer un trago de café, para que los vayamos a acostar. Mamita, que no siente frío, me dijeron ellos, apuento así. Y me sale la niña chiquita, y ella lo presintió que la casa ya venía para abajo. Mamita me dijo, vaya a acostarse, me dijo, porque aquí cabe estar mi tía Chele, y me dijo que la casa ahora se iba acá, y me dijo, sí, mi amor, le dije yo, ya me voy a ir a acostarse, solo voy a hacer un cafecito. Y entonces viene la niña y me dice, no, mamita, yo no espero la casa, yo me voy. Y se llevó a mi tía, que ella venía para afuera, a recibirme, que yo ella venía. Ella relata que tanto ella y tres niños se encontraban dentro de la vivienda cuando sintieron un fuerte estruendo, observando como las paredes de su casa se venían abajo. ¿Ahí donde está él? Sí, aquí estaba yo haciendo el trajito de café cuando... Y había varias personas. Tres adentro, sí, la guía era que habían tres muertos. Por eso los nieces estuvieron aquí. Y por eso fue que todos removieron allá y se vinieron a ver si era verdad, hasta los policías anduvieron acá, viendo a ver si... Pero no, gracias a Dios aquí fue que me pegó un cuartón de a mí, pero solo aire agarré, pues hasta la vez no aguanto hacerle aquí. Y aquí fue un mayugón que me dio nomás. Y cuando acordé me cayó todo aquí. Pero ya les dije a los niños, yo agarrado de mi mamita la viga. No, me los mató, les dije yo, están vivos. Tanto niña Romilia como la señora Dominga Rodríguez, de 89 años, piden la ayuda de todas aquellas personas altruistas que deseen colaborar con víveres y materiales para construir su vivienda, dado que son una familia de escasos recursos. Lo que más les pido es que me ayuden que sea para comprar trastecitos y salir de mi pobreza y que me ayuden que sea con maderita para poder arreglar, más bien hay. Si usted desea colaborar con esta humilde familia, puede acercarse donde ellos, quienes están ubicados sobre la calle principal del desvío Icacal, Pasaquina, La Unión, o llamar al teléfono 76-72-2122. Su ayuda es muy importante para esta familia, quienes hoy necesitan de una mano amiga. El huracán Michael en nuestro país dejó cinco fallecidos y más de mil personas albergadas. Ese fenómeno ya dice presente en la costa del noreste del Golfo de México, con categoría 4, casi 5. Con vientos que superaron los 240 kilómetros por hora y que rozan la categoría 5, el huracán Michael tocó tierra este miércoles en el noreste del Golfo de México, específicamente en las costas de Florida. Las autoridades han advertido de su poder destructivo, sin antecedentes recientes. El huracán Michael es una tormenta mortal, categoría 4. Esta es la peor tormenta que la región de Florida, conocida como el enclave, ha visto en más de 100 años. Pero el principal inconveniente para las autoridades ha sido la falta de acatamiento de la población a las órdenes de evacuación emitidas por las autoridades, por lo que desde la Agencia de Manejo de Emergencias estadounidense están listos para asistir a los afectados. Estamos preocupados porque muchos ciudadanos escogieron no escuchar las advertencias, pero estamos preparados con equipos de búsqueda y rescate para tratar de ingresar y hacer lo que podamos. Es el caso de Bob Barnett, un residente de Panama City en Florida, quien decidió permanecer a pesar de las advertencias. Porque amo a mi pequeña casa, a mis peces, a mi bote, así que vamos a tratar de mantener un ojo en ellos. Es probablemente algo estúpido, pero he hecho cosas más tontas. El gobierno federal comprometió ayuda para los estados afectados. El anuncio lo hizo el presidente Donald Trump. Está muy bien coordinado y una de las cosas que debo decir es que no es fácil para alguien como estas personas dejar lo poco que tienen. Algunas de estas áreas son muy pobres. El impacto del huracán Michael se extenderá además sobre los estados de Georgia, Alabama e incluso sobre las Carolinas, donde las lluvias podrían empeorar la delicada situación tras el paso del huracán Florence. Venecio Segovia, Votia América, Washington. Quédese con nosotros. Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. Cuando estaba pequeño, mis papás me iban a sacar de la escuela porque estábamos atravesando una etapa bien dura. Pero gracias a los paquetes escolares dados por el gobierno, pude seguir estudiando. Viera que es un alivio contar con el uniforme y con los útiles escolares. Y ya no seguía con el vaso de leche y el refrigerio que nos daban. Eso alimentó mis ganas de seguir estudiando. Aprendí computación y ahora estudio informática en línea. Qué suerte la que tuvo. ¿Cómo hubiera querido yo tener una oportunidad así? Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro. En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835 en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web www.loriolplaza.com Cuando estaba pequeño, mis papás me iban a sacar de la escuela porque estábamos atravesando una etapa bien dura. Pero gracias a los paquetes escolares dados por el gobierno, pude seguir estudiando. Mira que es un alivio contar con el uniforme y con los útiles escolares. Y ya no seguía con el vaso de leche y el refrigerio que nos daban. Eso alimentó mis ganas de seguir estudiando. Aprendí computación y ahora estudio informática en línea. ¡Qué suerte la que tuvo! ¿Cómo hubiera querido yo tener una oportunidad así? Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. ¿Te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto y sobre todo tu licencia de conducir? ¡Nosotros te ayudamos! En M&G Tax, Tag & Title, te ayudamos de forma rápida y efectiva para que no pierdas tu tiempo y dinero. Y recuerde que durante todo el año preparamos sus taxes personales y de compañía. M&G es todo en un solo lugar. Búscanos en 1327B University Boulevard y Tacoma Park 2912 o llémanos al 301-448-1637 o al 301-448-1638. M&G, Tag & Title Service. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia, su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Continuamos con ITV Noticias. Muchísimas gracias por decidir informarse con ITV Noticias. Autoridades de la Iglesia Católica, organizaciones y devotos a Oscar Arnulfo Romero se concentraron en el monumento divino salvador del mundo con una sola petición. Claman justicia contra los asesinos del Beato Romero. El 14 de octubre, El Salvador será protagonista de un evento universal, glorioso y que sin duda alguna marcará el legado histórico de nuestro país. Gracias a un profeta que defendió con sangre y alma los derechos de los más desprotegidos. Es considerado por muchos San Romero de las Américas, quien será canonizado en Ciudad Santa por el Papa Francisco. Y a las puertas de este eminente acto, autoridades de la Iglesia Católica, Feligresía Salvadoreña, junto al pueblo romerista, exigen justicia en contra de los asesinos del Beato Romero. Nosotros como Iglesia Anglicana nos hemos unido, nos estamos uniendo al colectivo que va a marchar esta mañana hacia el Centro Judicial Isidro Menéndez para pedir, exigir que se agilice la investigación, el proceso de investigación de la muerte, del asesinato de Mons. Romero. Que conozca realmente quiénes fueron los intelectuales, nombres y apellidos, y quiénes los asesinaron, simplemente por ser parte de los pobres, por velar por los pobres, por los trabajadores. El fundador del Partido Arena es considerado uno de los actores intelectuales de este injusto asesinato, pero dentro de la lista figuran otros responsables. No es cierto que haya sido solo Roberto de Aguizón, hay tres informes bien importantes que señalan la Comisión de Derechos Humanos Internacionales, el informe del Vaticano, la de las Naciones Unidas, la Comisión de la Verdad, aparte de eso, la misma hermana de Roberto de Aguizón, la señora Marisa de Aguizón, ella ha dicho mi hermano estuvo involucrado en la muerte de Mons. Romero, ella lo ha dicho montonazo de veces. Ahí están, digamos, nombres como Mario Molina, que fue el que puso el tirador, familias como la Sagrera, hay familias, digamos, están señalados, digamos, Enrique Altamirano del diario de hoy, está señalado Roberto Matis, está señalada la familia Salaverría, en especial Alfonso Salaverría y Ernesto Mason, el papá del actual alcalde. La Iglesia Católica expresó que el perdón divino ya fue dado a todos los responsables del derramamiento de sangre del Beato Romero, sin embargo, les exigen pidan perdón de manera pública por este lamentable hecho. Yo no sé por qué gran miedo que tienen, que tiene cierto sector poderoso, económico y político de aquí del país con el que el pueblo conozca la verdad, hasta para ellos sería mejor porque se van a liberar de eso, para que se sepa que ellos fueron oficialmente y después de eso pues si piden perdón se les va a dar perdón si el señor Romero los perdonó desde antes. Algunos funcionarios fueron tildados de hipócritas por el interés que han mostrado en la canonización de Romero. Que le estamos dando un mentiz y denunciando y repudiando a todos aquellos hipócritas que estuvieron que ver con la muerte de San Romero que hoy se están montando en esta cuestión de canonización de San Romero que no sean hipócritas que pidan perdón. Mientras se realiza la canonización en Roma de forma simultánea los salvadoreños también presenciarán dicho evento el cual será transmitido en una pantalla gigante en la plaza Divino Salvador del Mundo. Con imágenes de Francisco Granados informó para ITV Noticias Rosa Cerrato. Hugo Martínez y Karina Sosa se convierten en la primera fórmula presidencial en inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral para poder participar oficialmente en los comicios electorales del próximo año. La fórmula presidencial en este momento está firmando la solicitud de inscripción en presencia del organismo colegiado. Cumplimos ahora con este requisito constitucional pero también estipulado en nuestra legislación electoral de presentar nuestra solicitud de inscripción para el cargo de presidente y vicepresidenta de la República de El Salvador. El plazo de inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral por parte de las fórmulas presidenciales empezó el 3 de octubre y finaliza el 5 de noviembre. El magistrado Olivo pidió respetar los tiempos mientras Hugo Martínez invitó a los demás aspirantes a abocarse al TCE reiterando que el FMLN gobernara por tercer periodo consecutivo el país. y vamos a ser primero Dios los número uno en la votación el 3 de febrero de 2019. Pero como nosotros somos en esencia democráticos y nos gusta la participación democrática por eso hago eco de las palabras del señor magistrado presidente de invitar a los otros colegas contendientes a que sin ambajes sin titubeos se vengan a inscribir y que nos vamos a ver las caras el 3 de febrero en el proceso electoral. Bueno nos las vamos a ver antes en los debates seguramente ya tuvimos la semana pasada una primera experiencia donde pues cada uno tuvo la oportunidad de exponer sus puntos de vista bueno de exponer sería mucho decir algunos expusimos otros leyeron pero bueno junto a la militancia del partido FMLN el aspirante presidencial aseguró que sus propuestas lo llevarán a la victoria y que no piensa prestarse a juegos sucios entre candidatos también van a encontrar siempre una fórmula presidencial dispuesta a ganar las elecciones a través de nuestras propuestas del debate de nuestras propuestas y de mostrarle a la gente la capacidad que tenemos para ejecutar esas propuestas no van a encontrar de nuestro lado ningún sesgo de campaña sucia ningún sesgo de ataques a los otros candidatos Hugo Martínez y Karina Sosa oficializan su candidatura y no pierden la esperanza de tomar la batuta en junio de 2019 informó para ITV Noticias Rosa Cerrato Mientras tanto el grupo parlamentario del FMLN rindió tributo a héroes y mártires en el marco de los 38 aniversario de fundación de su partido estamos estamos conmemorando la gesta histórica de los 38 años de fundación de nuestro partido frente a Farabundo Martí para liberación nacional y estamos también en ese contexto reconociendo a todos nuestros héroes heroínas y mártires que dieron su vida a lo largo de esta lucha de liberación y también reconociendo el permanente trabajo que nuestro partido y sus militantes siguen haciendo pese a los obstáculos que a diario enfrenta el FMLN el diputado Damián Alegría dice que su partido continúa en pie de lucha para nosotros esto significa recordar nuestras raíces y ser leal siempre a nuestras raíces al pueblo salvadoreño que con un gran esfuerzo y con muchas dificultades logró construir este instrumento de lucha que se llama FMLN en medio de una situación de profunda represión dictatorial que vivíamos en los años 70 y 80 hay que recordar todo lo que el pueblo vivió en estos años Nidia asegura que con ese tributo a los héroes y mártires del FMLN han llegado a reafirmar el compromiso de vencer las próximas elecciones del 3 de febrero del 2019 aunque los resultados en la encuesta de la UTEC den el tercer lugar a Hugo Martínez la cúpula del Frente está muy segura de ganar los comicios la gente la gente reconoce muchos ítems educación salud desarrollo humano seguridad que el Frente ha venido desarrollando y estamos con un aspecto positivo eso quiere decir que cada día se va haciendo más conciencia más difusión de las obras que se están haciendo en este país con los gobiernos del FMLN y va cambiando la percepción cada día hay más indecisos y eso abre la posibilidad histórica de que la gente puede apoyar nuevamente y contundentemente al Frente Faramundo Martí y lo hemos ido viendo a lo largo y ancho del país en este proceso de posicionamiento que hemos hecho en la primera etapa de campaña y estamos pues con esa certeza ¿verdad? de que el FMLN pueda definir en primera vuelta este próximo 3 de febrero la victoria del pueblo informó para ITV Noticias Claudia Martínez Desde el pasado 16 de julio la sala de lo constitucional se encuentra acéfala esto debido a que los parlamentarios de la asamblea legislativa no logran llegar a un consenso por tal motivo la asociación de las universidades privadas de El Salvador y la iniciativa social para la democracia exigen una pronta elección de magistrados Yo creo que en este caso la ciudadanía y nosotros las universidades y la iniciativa social para la democracia como parte de la sociedad civil pues la verdad es que les exigimos a los señores diputados cumplan con las funciones para las que fueran electos El llamado que hemos venido haciendo a la asamblea legislativa es que nos sigan retardando más la elección A pocos meses de celebrar las elecciones presidenciales de 2019 las autoridades ven con preocupación que la falta de elección de magistrados sea incluso después de esta fecha y que ante un posible escenario fraudulento no exista respaldo jurídico Es preocupante las señales que hay respecto de la posibilidad de que una elección de esta naturaleza pueda ocurrir hasta posterior de las elecciones presidenciales lo cual sería una situación de mucho peligro político a generar un nivel de inseguridad jurídica en el marco de un proceso electoral como el que se nos está avecinando Estamos en un proceso de elección presidencial y si esto sigue y llega a haber alguna dificultad no es que esté diciendo que va a suceder pero si llegara a ocurrir alguna dificultad donde se necesita la intervención de una autoridad superior al Tribunal Supremo Electoral como es la sala de lo constitucional pues podemos vernos en problemas y en un impase difícil de resolver en el país El comportamiento recurrente de los diputados de seguir atrasando la elección de los magistrados es lamentable y sospechosa sobre todo cuando también se avecina la elección del Fiscal General de la República Y en este momento preocupa más cuando hoy en el mes de octubre debe de iniciar el proceso de la elección del Fiscal General de la República un proceso que es mucho más abierto en donde los abogados de la República pueden quien considere tiene la capacidad de poderse proponer En la reciente encuesta realizada por la Universidad Tecnológica de El Salvador se obtuvo que un 65% de la muestra obtenida manifestaron que el retraso de la elección de magistrados responde a intereses políticos específicamente del Partido Arena por lo que las autoridades dieron su valoración al respecto ¿Quiénes son los diputados y quiénes son los partidos que no están ayudando a ser la mejor selección de magistrados? Todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa tienen una alta responsabilidad de haber retrasado la elección El presidente de la Asamblea y presidente de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad superior que el conjunto de diputados con imágenes de Francisco Granados informó para ITV Noticias Rosa Cerrato Quédese con nosotros Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias Después de una larga trayectoria de sabores desde 1983 nosotros sabemos lo que te gusta en Washington D.C. Restaurante L'Oreal Plaza el verdadero sabor de la comida española mexicana y latinoamericana come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza Visítanos en el 1835 en la 18 Street Northwest Washington D.C. O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com Cuando estaba pequeño mis papás me iban a sacar de la escuela porque estábamos atravesando una etapa bien dura pero gracias a los paquetes escolares dados por el gobierno pude seguir estudiando Mira que es un alivio contar con el uniforme y con los útiles escolares y ya no seguía con el vaso de leche y el refrigerio que nos daban Eso alimentó mis ganas de seguir estudiando Aprendí computación y ahora estudio informática en línea Qué suerte la que tuvo ¿Cómo hubiera querido yo tener una oportunidad así? Gobierno de El Salvador Sigamos creando futuro Lo auténtico fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original como recién cortados y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales En Río Grande contamos con cultivos propios asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra Río Grande Amigos salvadoreños y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station Nueva York 11746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Homebreaking Será un placer atenderlo ¿Te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto y sobre todo tu licencia de conducir? Nosotros te ayudamos En M&G Tax, Tax and Title te ayudamos de forma rápida y efectiva para que no pierdas tu tiempo y dinero Y recuerde que durante todo el año preparamos sus taxes personales y de compañía M&G es todo en un solo lugar Búscanos en 1327Pi University Boulevard y Tacoma Park 2912 o llámanos al 301-448-1637 o al 301-448-1638 M&G Tax and Title Service Cuando estaba pequeño mis papás me iban a sacar de la escuela porque estábamos atravesando una etapa bien dura pero gracias a los paquetes escolares dados por el gobierno pude seguir estudiando Mira que es un alivio contar con el uniforme y con los útiles escolares y ya no seguía con el vaso de leche y el refrigerio que nos daban eso alimentó mis ganas de seguir estudiando aprendí computación y ahora estudio informática en línea Qué suerte la que tuvo cómo hubiera querido yo tener una oportunidad así Gobierno de El Salvador sigamos creando futuro Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado pasear con su familia amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups camionetas y mucho más Ah y sobre todo a precios increíbles llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707 631-609-8707 y en El Salvador área 503-2223-3047 o escríbanos a newrentacar503 arroba gmail.com New Rentacar Continuamos con ITV Noticias Usted se está informando con ITV Noticias El fiscal general dice que están verificando si el procedimiento ha sido correcto en el caso de Funes Además fue claro que la Policía Nacional Civil tendrá que brindar un informe sobre los documentos que estaban siendo quemados en uno de los predios de la institución Bueno las diligencias se están practicando de hecho se han citado a algunos funcionarios o a algunas personas de Interpol de El Salvador se han estado entrevistando esta semana revisando estamos qué es lo que ha ocurrido el día de ayer entiendo recibimos una comunicación de Interpol y la vamos a revisar también porque no tengo acceso todavía pero estamos verificando si el procedimiento ha sido correcto y si la documentación remitida a Interpol Internacional también fue la necesaria lo que originalmente habíamos visto es que era una información escueta pero al final vamos a determinar si hubo alguna irregularidad en eso ¿Cuál es la relación entre el caso Funes y el terreno donde se dieron documentos con evidencia policial quemada? bueno ese inmueble lo teníamos como un inmueble adquirido sospechosamente en el contexto de la investigación lo teníamos vinculado y está bajo investigación entiendo que Extinción de Dominio no ha procedido pero si lo tiene bajo investigación vinculado directamente no recuerdo en este momento con qué persona o de los procesados ¿Y qué hay de esos documentos quemados? ¿Qué tipo de documentos? Estamos verificándolo allá habían situaciones digamos objetos embalados para o que eran fueron experticias también hay expedientes eso va a tener que revisarse detenidamente para ver cuál era el origen o respaldaba o qué respaldaba esos documentos ¿Pero los procesados estaban cerrados o estaban todavía? Eso es lo que vamos a hacer estamos haciendo ya le vamos a tener que pedir un informe completo a la policía ¿verdad? Yo escuché que la policía había dado una información o dijeron de que éramos nosotros los que íbamos a determinar si era válido o no ese documento o ser importante nosotros vamos a verificar qué tipo de documento pero quien tiene que explicarnos por qué primero los quemaron y en segundo lugar dónde lo tenía y por qué lo tenía en custodia en la policía En la encuesta de la UTEC una de las interrogantes fue ¿Considera que la Fiscalía General de la República está favoreciendo algún partido político con los casos que está investigando? El 65.6% respondió que a los partidos de derecha sobre estos resultados respondió muy molesto el fiscal general Irrespetuosamente debo decirlo Lamento que una institución de educación superior haga este tipo de contextos de investigaciones de la Fiscalía en contextos políticos no debería serlo más aún medio he visto ahí las preguntas cómo fueron hechas y parecen de alguna manera tendenciosas creo que eso no debe hacerse no es correcto hacer preguntas tendenciosas con vinculaciones digamos de instituciones a temas políticos pero lo que le dice es decir que eso no es así nadie ha dicho ni su servidor ni nadie ha dicho en la Fiscalía que no se esté investigando si es que la investigación que tenemos es abierta eso se está investigando y se va a investigar a raíz de del caso SACA han salido muchas informaciones se están abriendo expedientes de investigación al igual que en el caso del expresidente FUNE ha salido mucha información y se están abriendo y se van a abrir más expedientes de investigación nadie ha dicho que no esa pregunta es totalmente tendenciosa porque nadie ha dicho que no se va a investigar si se está pidiendo información es más creo que en el último mes se ha pedido información relacionada con ese caso con esa información entonces me parece irresponsable y tendenciosa estar haciendo preguntas a la población sin arde percatarse o cerciorarse y preguntar en la Fiscalía cómo están esos casos En noticias internacionales le contamos que el abogado del Chapo Guzmán dice que es muy corto el tiempo para preparar todo para el juicio de su cliente entérese más detalles en la siguiente nota El juicio en Estados Unidos de Joaquín el Chapo Guzmán comenzará el 5 de noviembre aunque sus abogados no estén preparados para defenderlo El miércoles en la última audiencia antes del juicio el defensor del narcotraficante mexicano pidió nuevamente aplazar el proceso pero el juez federal de Brooklyn Brian Cogan rechazó la solicitud y le pidió que no volviera a reclamar la misma cosa El juez no está concediendo nuestra petición de más tiempo entonces ¿qué vamos a hacer? somos abogados lo resolveremos de una forma u otra de la mejor manera que podamos me parece desafortunado pero este es un caso grande y el juez tiene razón es un caso grande pero para mí es demasiado grande para hacerlo en tan poco tiempo después de recibir tal cantidad de material El Chapo es acusado de cometer 17 delitos incluido el envío de más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos como jefe del cártel de Sinaloa Guzmán Loera autor de dos espectaculares fugas de prisiones mexicanas enfrenta la cadena perpetua si es declarado culpable se anticipa que el juicio durará unos cuatro meses pero todo lo que rodea al proceso es un secreto la mayoría de los documentos presentados por el gobierno están bajo secreto de sumario y se prevé que los 12 jurados serán anónimos Así finalizamos nuestro espacio informativo de ITV Noticias lo esperamos mañana bendiciones que vuelva la esperanza a nuestros corazones que vuelvan los líderes de carne y hueso esos que para salir adelante han trabajado y sudado la gota gorda de sol a sol como tú y como yo que vuelva la gente de paz esa que no nos enfrenta unos con otros la que nos une de verdad volvamos a creer volvamos a empezar ya basta de esperar que algo suceda por otros dudas no es participar hay algo por hacer no vamos a esperar que otros lo resuelvan que vuelva la gente honesta no la que regala su sueldo sino la que no se roba nuestros impuestos que vuelva la confianza a gobernarnos solo tú y yo podemos hacer que vuelva a sonreírnos el futuro a todos volvamos a creer volvamos a empezar ven vamos a unirnos que aún queda un futuro por construir este es el salvador siempre perteneció al pueblo que ahora se levanta vamos el partido sin pasado para construir el futuro afílate participa construye encuentra más información en nuestro facebook vamos el salvador www.feyes.gaz.org www.feyes.org www.feyes.gaz.org